¡Gracias! 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 Yo creo que es un 0-0, pero nos deja un sinsabor, porque creo que el equipo creó suficientes oportunidades de gol jugadas de gol para poder ganar pero no se logró contento yo creo de que por el trabajo que hizo el equipo porque se movió jugamos contra el mejor equipo de las dos vueltas que lleva hasta ahorita y crearle Atlético Marte difícil y al final no nos alcanzó pero contento por el trabajo claro enredado, enredado porque en un momento no se daba la apertura que el mismo juego viene siendo Atlético Marte pero también hay que felicitar al rival, nos vino a cerrar los espacios nosotros por ahí chocamos en esa barrera de ellos, trataron los muchachos de desequilibrar un poco pero bueno, no estuvimos muy a la altura, hay que felicitar al rival porque como yo siempre le digo a los muchachos el rival también juega y ahí los está esperando para ver que es lo que pasa